Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano y un breve resumen de la acción de TEDxLAB a continuación. Vamos a empezar. Acompáñame en este breve video. Me pareció algo muy bacano ver lo siguiente. Con la atención. Tengo un montón de líneas, pero bueno, lo primero es... Es esto. El canal bajista... Perdón, el canal horizontal lo tenemos acá, ¿de acuerdo? Y en este canal horizontal entramos otra vez dentro de ese canal horizontal. O sea, con la caída de hoy, vemos que estamos otra vez... Bueno, con la caída de ayer, porque esto lo va a postar el jueves. Vemos que estamos otra vez en ese canal, 3.5% el miércoles caímos y estamos dentro otra vez del canal. Dentro. Entonces es lo negativo, ¿de acuerdo? Una cosa positiva es que claramente vemos cómo es una bull flag, es decir, esta caída... Primero la subida, después una caída, después una roto, o sea, un movimiento alcista después de esa corrección. Y esa es la premisa, es parte de la premisa de que estamos buscando generar mínimos máximos y que esto fue el otro mínimo un poco más arriba. Y esperamos ver efectivamente un máximo máximo que tocaría intentar llegar superando los 200 dólares. Eso es. Entonces, lo otro que también estaba viendo por ahí es lo siguiente. Estaba viendo una especie de hombro-cabeza-hombro, tal vez. Hombro, cabeza y hombro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un hombro-cabeza-hombro invertido es lo que vemos acá. Un hombro-cabeza-hombro normalito se ve así, ¿de acuerdo? Y es una señal negativa, es decir, que si rompe el cuello, que es este, se puede ir para abajo. Tiene potencial de caerse. Pero un hombro-cabeza-hombro así, ¿de acuerdo? Invertido, que se encuentra el cuello, si rompe el cuello, tiene potencial de subir. Entonces, lo que estamos viendo acá es efectivamente una posibilidad de un hombro-cabeza-hombro invertido encontrando el cuello aproximadamente, no es un precio como tal, sino que veo que es un rango entre los 187 y los 183 dólares que tenemos problemas para romper ese nivel. Entonces, me parece muy, muy interesante, muy interesante ver esto así. Un posible patrón hombro-cabeza-hombro invertido sería algo fantástico para la acción de Tesla, realmente. Pero, pues, bueno, ahora en corto plazo tenemos que superar el canal horizontal que tiene un techo aproximadamente en los 184 dólares. Eso es lo que tendremos que superar. Afortunadamente, vemos que hay una vela grandota que se generó el martes, que es una vela envolvente positiva. Y, pues, ojalá, pues, sí, tal vez consolidemos dentro de esto, pero ojalá teniendo la tendencia a subir y tal vez romper ese posible cuello de los 184, 187 dólares generando o cumpliendo ese patrón hombro-cabeza-hombro invertido que sería fantástico, sería muy bueno. Me gustaría tener ejemplos, pues, de hombros-cabezas-hombros invertidos, pero no los preparé, no los tengo. Pero sí estoy consciente de que cuando se generan pueden ser muy, muy interesantes. Por ejemplo, vamos a darte este ejemplo. Creo que clasifica este ejemplo acá. Voy a acercar un poco. Listo. ¿Ves esta formación? Listo. Esta formación. Vamos a hacer el ejemplo con esto. Hombro, cabeza y hombro. ¿Lo ves? Y posiblemente vemos que cuello aproximadamente los 226 dólares. Pero este pulso no me da, güey. Acá está. Entonces, ¿qué pasa? Después de que rompe el cuello, la acción aquí que la rompe comienza a consolidar y a subir. Entonces, no quiere decir que haya sucedido lo mismo, pero simplemente te quería dar un ejemplo de... y no lo tenía preparado solamente que ahí era evidente. Un hombro, cabeza y hombro invertido, que pues cuando rompe el cuello, que es este, tiene posibilidades, porque esto no es perfecto, no es que pase esto y vaya a suceder esto, sino que aumenta las posibilidades de... de efectivamente ver un alza. Recuerda que el patrón original es el hombro, cabeza y hombro, y es un patrón bajista, pero en este caso estamos hablando de un patrón posible, patrón hombro, cabeza y hombro invertido, que es un patrón alcista. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero me llamó la atención, eso lo estuve viendo, saqué algunas ideas de algunos videos, por ejemplo de acá, apareció acá, no dejémosle su like acá a esta persona, que me parece que hace buenas publicaciones. De hecho, ahí estaba hablando de la bull flag antes de que se generara. Y también tenemos patrón hombro, cabeza y hombro por trae el spider. Aquí lo diligencia muy bien, anunciando que el cuello lo pone muchísimo más arriba, es en los 205 dólares aproximadamente, muchísimo más arriba. Bueno, entonces, dicho esto, dame un segundo, creo que sería, pues, no, todavía falta, voy a aprovechar para abordar el RSI. El RSI se ve bien, importante verlo, aún falta un poquito más para que llegue al sobrecomprado, lo cual me parece fantástico, qué pena por el ruido acá, que se prendió una nevera. Y, bueno, lo principal es que rompió la tendencia bajista, eso es algo muy bueno. Y, para no perder la referencia a las cosas, hombre, recordemos que, estos son velas semanales, ¿no? Son velas semanales. Recordemos que estamos en una entrecruzada acá, la tendencia alcista azul, que fue la que tocamos recientemente, nos está mandando la acción hacia arriba, pero la tendencia bajista roja nos está mandando la acción hacia abajo, y se generó un canal bajista de color negro ahí. Un montón de líneas, pero eso es lo que tengo analizado, ¿no? Entonces, puede que lleguemos al mes de julio, o incluso para agosto, y no hayamos roto para arriba ni para abajo ese canal bajista negro. Entonces, incluso se nos puede pasar, quién sabe, hasta diciembre, sin saber qué va a pasar con la acción, que si rompe para arriba, o que si rompe para abajo. Recuerda que eso es un gráfico semanal, y eso nos ayuda a tener una perspectiva clara de las cosas, cuando estamos invirtiendo a largo plazo en esta acción. ¿Listo? Bueno, eso sería todo. Ya sabes qué hacer si te gustó este video. También escriben en los comentarios, que se me está moviendo esto de una manera absurda, qué pena. Escriben en los comentarios alguna acción que quieres que analicemos. Algunas veces se me pasa a verlas, me hace disculpar, pero escríbelas ahí, y estaré ahí más pendiente. También, si quieres comenzar a invertir en bolsa, clica en la descripción de este video, en el enlace de WhatsApp, ahí te puedes unir a nuestro grupo de WhatsApp, y también ahí puedes escribir, porque soy el administrador del grupo, ¿de acuerdo? Y bueno, eso sería todo. Vamos a terminar, a ver si encontramos algo con cinco minutos, qué pena por el ruido, pero ves lo que es. Estoy intentando, pues estoy por fuera y toda la cuestión, pero no hay excusas, no hay excusas para no hacer el video hoy. Afortunadamente tenemos la capacidad de hacerlo. Pucha, con la subidota de ayer, bueno, del martes más bien, se generó esta microtendencia bajista, que la vemos acá, esperemos romperla el día de hoy, jueves, microtendencia bajista, en cinco minutos la podemos evidenciar. Bueno, ahora sí me doy, un fuerte abrazo. Chao, chao.